A la víbora de la mar, por aquí podrán pasar, los de adelante corren mucho y los de atrás se quedarán. A la víbora de la mar, por aquí podrán pasar, los de adelante corren mucho y los de atrás se quedarán. Una mexicana que fruta vendía, ciruela, chabacano, melón o sandía. Una mexicana que fruta vendía, ciruela, chabacano, melón o sandía. Verbena, verbena, jardín de matatena, verbena, verbena, jardín de matatena. Campanita de oro, déjame pasar, con todos mis hijos, menos el de atrás, tras, 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 tras. Será melón, será sandía, será melón, será sandía, será la vieja del otro día. Día, 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 día. A la víbora de la mar, por aquí podrán pasar, los de adelante corren mucho y los de atrás se quedarán. A la víbora de la mar, por aquí podrán pasar, los de adelante corren mucho y los de adelante corren mucho y los de atrás se quedarán.